¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a insertar un buscador dentro de nuestra página web. Vamos a hacer un buscador un poquito más avanzado que los que suelen traer las propias plantillas. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En esta plantilla que utilizo yo, que se llama Enfold, viene su propio buscador. Entonces, si a vosotros os pasa en vuestra web que cuando vais a buscar algo, en este caso, por ejemplo, restaurantes, realmente aquí me aparecen dos y me dice que vea todos, digamos, los detalles de todas las búsquedas que ha encontrado y resulta que solo aparecen dos, cuando deberían de aparecer unos 5 o 6 restaurantes que hay de fichas dentro de Móstoles que se han dado de alta en Móstoles Empresa. Bueno, pues aquí no aparece. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es el propio buscador de la plantilla. Vamos a instalar algo más sofisticado, algo que funcione mejor para dar un servicio más profesional a esta web. Así que venga, vamos allá. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser eliminar de la ecuación lo que es el buscador de la plantilla. Para eso tenéis que ir, en vuestro caso, a lo que es la plantilla y donde esté la plantilla, las acciones o configuraciones de la plantilla. Tenéis, en este caso, en Enfold, está en esta sección que simplemente con darle aquí automáticamente ya desaparece la lupita de la búsqueda. Y esto es lo principal que hay que hacer, lógicamente, para no confundir a nadie o que vaya a ver más de un buscador. Bien, ya tenemos la primera parte. Ahora nos vamos a ir a Plugins y Añadir Nuevo. Bien, pues una vez estáis en Plugins y le dais al botón de Añadir Uno Nuevo, nos vais a venir aquí al buscador y vais a poner esto que escribo aquí, que lo vais a encontrar en la descripción del vídeo también. Añadir Search Lite. Bueno, o como se diga en inglés, ahí lo encontráis aquí, que es este plugin creado por Ernest Mart 5. Vaya nombrecito. Bien, bueno, pues este de aquí lo que hay que hacerle es darle a este botón de aquí y una vez lo tengamos descargado, le vamos a dar al botón de Activar. Ojo, ahora veréis que cuando le damos a Activar va a aparecer un menú nuevo. Mirad, ¿qué ocurre cuando le damos a Activar? Aquí abajo ya veis que ha aparecido directamente un menú nuevo. Bueno, y ahora lo siguiente que nos queda es configurar el plugin. Así que venga, vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí en lo que es el interior de la configuración de nuestro plugin. La verdad es que tiene opciones muy muy interesantes. Si os fijáis, si os acordáis al principio, hemos eliminado la lupa que tenía para que no, digamos, entrara en conflicto directamente el buscador de la plantilla, ya sea Orbital o ya sea en este caso en Fold, que es la que estamos utilizando, con lo que es el plugin nuevo. Pero mirad qué cosa más chula. Resulta que aquí hay una opción muy interesante que lo que hace es sustituir, digamos, la lupa que ya tiene el tema por la propia lupa de lo que es el plugin. Entonces lo que voy a hacer va a ser guardar los cambios. Me voy a venir otra vez a lo que es la configuración del tema. Para activar la propia lupa del tema, como veis que la hemos quitado al principio, ahora ya nos aparece en el lateral, vamos a guardar los cambios. Y ahora nos vamos a venir directamente al tema, vamos a actualizar. Bien, ya se ha actualizado, tenemos la lupa y mirad qué pasa. Resulta que si ahora pinchamos, ahora esto nos queda de este color y es porque esto ya es del plugin nuevo. Entonces voy a buscar aquí restaurantes para que veáis qué pasa. Alguien que entre en la web, que ponga restaurantes y aquí me debería de aparecer una lista de restaurantes. Pero, ¿qué ha pasado? Da un error. Bueno, pues eso lo vamos a arreglar y es que por características de este tema, lo que son las fichas de los productos no son ni una entrada, ni un post, ni una página. Son una categoría nueva que tiene el propio tema que se llaman ítem de porfolio. Esto es una cosa muy determinada que ocurre porque directamente la plantilla en fold crea, digamos, otro sujeto nuevo. Es un custom post tile. Realmente es una ficha que está orientada para meter un tipo de post específico. Entonces eso lo vamos a ver todo aquí en la configuración. Oye, ¿te está gustando el contenido que hay aquí en YouTube? Pues imagínate lo que pueda haber en mi academia. Tengo una academia online donde vas a poder comprar o regalar cursos online de todas estas clases de materia de las que tratamos en estos vídeos. Todo lo que necesites saber sobre WordPress lo tienes en esta academia. Así que nada, pásate por aquí. Es muy sencillo. Te dejo aquí el enlace que es academia.miguelmar.com y dentro de aquí vas a poder ver todos los cursos y vas a poder comprar o regalar para siempre. Es de un solo pago. Una vez lo pagas ya puedes acceder a él todas las veces que tú quieras y además tiene contenido descargable premio. Normalmente todas las herramientas que se usan para los cursos las vas a tener dentro de cada curso. Venga ahí, te animo a que vengas a verlo. Así que vamos a seguir con este vídeo. Entonces eso lo vamos a ver todo aquí en la configuración. Como veis, nos va a buscar en post, en páginas y en entradas. Realmente eso no es lo que queremos. Entonces las vamos a quitar de la búsqueda. De esta manera. Y ahora vamos a buscar lo que realmente queremos que nos busque. ¿Yo dónde quiero que me busque el buscador? Pues en este caso, en ítem de porfolio. Bien, entonces yo ahora le estoy diciendo que quiero que me active la lupa, que me sustituya la lupa directamente, que me busque el ítem de porfolio y aquí tenéis una serie de características. Una de ellas que más me interesa es esta. Que me busque en las etiquetas también de esos ítems de porfolio. Porque yo ahora veréis cuando abramos una ficha que ha ocurrido. Yo ahora voy a guardar esto tal como lo tenemos aquí. Vale, una vez se han guardado los cambios, nos vamos a venir a la página principal. Le vamos a dar actualizar. Bien, una vez actualizado, os recuerdo que por un lado le hemos activado que sustituya a lo que es la lupa del tema por la lupa del plugin nuevo que acabamos de meter. Y por otro lado le hemos dicho que queremos que busque en los ítems de porfolio, que es donde nosotros tenemos las fichas de los clientes. En este caso, imaginaros que son productos de una tienda online. Pues también podríais elegir que lo que queréis buscar en las búsquedas son productos. Entonces, bueno, esto como veis es una cosa muy chula. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si funciona. Entonces, lo que hacemos es darle a la lupa y aquí poner restaurantes. Esperamos un poquito. Y ahí están. Aquí tenemos todas las fichas en las cuales nosotros le hemos puesto que son restaurantes en Móstoles. ¿Cómo hemos hecho eso? Pues mirad, si vamos a una de las fichas en un restaurante muy famoso de aquí que se llama Moreno, que tiene varios restaurantes. Entonces, voy a editar esta ficha y si nos fijamos, dentro de que está de más dentro de una categoría que es restaurantes, también le tenemos puesto etiquetas, dónde comer, bueno, pues lo que la gente pudiera llegar a buscar, lo podríamos poner aquí para que salieran directamente estas fichas en las búsquedas directamente. Si no veis, si no veis lo que es las etiquetas, automáticamente le podéis dar aquí y podéis buscar y quitar y poner que se vean las etiquetas. Eso si utilizáis el editor clásico de WordPress. Si esto lo estáis haciendo con Gutenberg, también se pueden editar todas estas clases de cosas, las etiquetas y demás. Bueno, también hay otra forma de incrustar ese buscador y es directamente pues en la propia página de inicio o en los widgets metiendo lo que es el código corto. Ese código que os recuerdo que si vosotros aquí copiáis este código y lo pegáis directamente en cualquier sitio de vuestra página web, va a aparecer directamente el buscador. Eso, bueno, no lo digo porque realmente es muy sencillo, simplemente hay que copiar y pegar ya sea un widget o ya sea un cuadro de texto directamente de Gutenberg o un cuadrito de texto en lo que es la plataforma donde estáis trabajando. Bueno, como veis es muy sencillo, la verdad es que está bastante bien el plugin y tiene un montón de opciones, sobre todo muchísimas más para ser encima gratuito. Tiene muchísimas más que lo que el propio tema os puede dar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.